Hola, soy Yoli Luna, bienvenidos a mi cadena. Hoy vengo a presentarles un juego muy bonito, un oráculo que se llama Sirenas y Delfines y otras criaturas fantásticas del Reino del Poseidón. Es un juego de Gillian Kemp de Sediciones contra Tierra. Este juego le he pagado yo 20 euros, que lo he comprado sobre internet, y tiene 52 cartas. Te dice también que puedes elegir una carta por día o puedes tener muchas formas de tirar las cartas dentro, en el libro, se lo voy a explicar. Vamos a abrir la caja con el libro, que me gusta mucho, para que vean que este juego le he pagado 20 euros y el libro está en color. Y yo me encantan los libros en color porque encuentro que es mucho más fácil mirar las cartas y más agradable para leerlas. Aquí nos explica lo esencial por las sirenas, los delfines, los elementos de la carta, las cartas, y nos dice así también por Tritón y la gente que gobierna, los peces que gobiernan en el océano. Aquí te explica un poquitín lo que es las sirenas, que te dice que es mitad mujer y mitad pescado. El libro está muy bien hecho, miren qué dibujos más bonitos. Aquí te ponen así también para el delfín, te dice que el delfín es un animal muy inteligente y que tiene muchas cosas en común con los humanos. Aquí nos explica todas las formas de tirada que hay, creo que hay 10. Hay muchos diferentes para todos los dominios. Para la gente que le gusta hacer unas tiradas diferentes de las que estamos acostumbrados a ver, pueden tirar una carta por día, pueden tirar tres cartas como ustedes quieran, y si no pueden seguir las tiradas del libro. Aquí nos enseña los que mandan en el mar, y aquí empiezan las cartas. Tienen dos cartas por hoja, es verdad que son más pequeñitas que en un libro más grande, pero se lee muy bien, y yo prefiero un libro en color, mismo si es más pequeño, que un libro grande en negro y blanco. Tiene 62 páginas y está muy bien hecho. A mí me gusta mucho este libro. El juego viene en esta caja, con un ojerito aquí para coger las cartas. Por detrás, esta es la espalda. Las cartas son un poco finas, pero son de buena calidad. El lado es normal, de color cartón. Lo voy a pintar con un rotulador de este color, más o menos, para que para mí lo vea yo más bonito que así. Y ahora les enseño las cartas. 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 Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.